Buenos días, ahora es lunes 22 de febrero del año 2021, son las 12 y 18 de la mañana y ahorita vamos a dar una revisión aquí a la evolución de esta enfermedad, quiero decirles que ahorita ya me levanté, desayuné, todo y vine aquí otra vez este vinagre de manzana me di una rascadora así que rascada, me retiré algunos pellejos, algunas burbujitas que tienes ahí me las reventé junto con el vinagre y ahorita vamos a ver cómo está evolucionando esto como pueden ver aquí está el vinagre de manzana aquí por ejemplo como me tallé y aparte me tallé con un calcetil limpio pues tratando de ahora sí que como de acelerar la muerte de esa infección el pasado 10 de febrero una femenina del cartel La Plaza se sentó atrás de mí en el camión y me picó aquí con un alfiler propensándome toda esta infección hacia arriba la idea del cartel La Plaza era asesinarme pero se la peló, gracias a Dios Jehová, un milagro a que soy inmune o en el peor de los casos a la medicina que estoy tomando entonces ahora sí que se la pelaron, sigo vivo todavía el otro día salí a la calle porque se nos terminó el gas creo que fue el domingo se nos terminó el gas como en la tarde, como a las 4 de la tarde salgo allí a buscar a las a las trapalerías, una parrilla eléctrica, una estaba cerrada la otra me querían vender una pinche basura entonces no la compré y este y el gas que lo pedimos como a las 4 como a las 5 más o menos pues nunca llegó y es que nunca llegó ese día porque el cartel La Plaza tiene teléfonos de todos los choferes de transporte urbano Cruz Roja, Cruz Verde, policía comandantes de policías repartidores de la zona técnicos del cable y todo entonces este cuando ocupas un servicio que te urge pues simplemente te lo bloquean no nos llegó el gas hasta el otro día en la mañana aquí como como por ejemplo acá me donde está el donde está el donde está el donde queda el cartel que caía y ahorita bueno, no está acá está otro en el sentido de que aquí por ejemplo mira ven todo esto todo esto es sangre pues es que ahorita me dimos pinche tallado tratando pues ahora sí de matar esa pinche enfermedad por las buenas o por las malas no entonces este ahora sí que en medio otro otro lleguecillo me puse este pongo cloro coloro pues hay vinagre y esto pues así ahora sí que no se puede salir vender cubrebocas porque le viene uno a la cabeza ¿qué te pasó? ni modo de decir ay me intentaron asesinar ¿sí me entiendes? y es que como estoy a punto de hacer un negocio de comida pues el cartel de la plaza no el cartel de la plaza simplemente no quiere verme feliz cabrón ¿por qué? porque pues ahora sí sé demasiado sé cómo operan los corderos y todo inclusive hasta así sabemos pues dónde están sus casas de seguridad y todo eso y y cómo lavan el dinero sus prominentes empresas ¿no? pero este se les va a caer el cantón estos pinches sinucidas asesinos ¿a cuántos chavos? imagínate en todo el área metropolitana de Guadalajara esa misma enfermedad se le echaron en la comida cabrón por eso 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 nunca si tú por ejemplo sientes que está siendo conspirado por la plaza por alguna mafia local nunca pidas comida de esa de de Uber o de Didi o de de los que te traigan la moto porque ahí mismo ellos mismos este controlan todas las redes sociales no se acuerdan la compañera de Verónica que les platiqué de Soriana Juárez una chava guarita muy bonita por resulta que nos hicieron la posada en el año 2018 o diciembre de 2018 o diciembre de 2019 y más nos comunicamos por WhatsApp no la pinche plaza ya sabía que nos íbamos a ver ahí cabrón desde que llegó ella ya venía escoltada por dos fotos del cartel de la plaza y quién sabe qué tanto le estarían diciendo no no la dejaron ni un momento pues para que yo pudiera platicar con ella y ya después este la plaza se las presentó a otro güey que terminaron juntándose con ella nada más para que vean igual lo de Claudia domina serrano en Estados Unidos por ejemplo cuando estoy estuve en Nuevo York conocí una chava en nombre Kimberly entonces este pues igual tuvimos una amistad igual cayó la plaza y y la traían de un lado para otro y de un lado para otro todos se la cogieron cabrón todo Nueva York se la cubrió todo el Bronx Brookings Queen todos andaban una pinche según ellos vigilándome si me entiendes y todos en la culera una chava muy muy guapa muy bonita terminó siendo la puta de la plaza de Nueva York y que que decimos de Samantha también en Washington dice me fui a vivir a Washington pues para estar cerca de la casa Casa Blanca y tú sabes ¿no? los barrios alrededor de Washington es una como en cualquier ciudad es una pinche es una delictiva cabrón y también el cartel la plaza la traía ahí también en una ven ahí se la culiaba la hija de la chingada salió más puta que no y no se diga Jennifer de San Francisco otra putita cabrón esta si arrasó con toda la bahía un día un día el cartel la plaza de San Francisco California la puso con dos gemelos y no sé si no se daba cuenta de ella pero los dos se la cogían y los dos decían ser ella querías por ejemplo tú tienes un novio y resulta que tu novio se llama policarlo y tal carlo por resulta que en la mañana un gemelo era para ella y la tarde hoy y nunca se dio cuenta según ella y vean como como la sangre aquí en la parte de arriba después del pinche talladón que me dio ahorita vamos a ver que se seque ya ya no vamos a a molestarlo ahí dejar que simplemente se seque para 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 que se acosta y a ver si ya más adelante se puede secar y se puede ya quitar ahí la costra pero se ha tallado medio ahí cabrón nos despedimos ya son 10 minutos son es lunes 22 de febrero del año 2021 son las 12 28 saludos son las 12 Gracias.